Lo sé, tú eres la princesa y yo el palafrenero. ¡Mamá! ¡Oye, qué haces! ¡Tu zarpa estaba en mi cama! ¿Estabas besándome la mano? ¡No! Oye, sueltas mucho pelo. Mentira. ¿Seguro? Disculpa. Solo quiero mis cosas. ¡No! ¿Por qué no lo hacéis vosotros? Porque no sentimos la necesidad de hacerlo. Es todo. Si sintierais esa necesidad, ¿mataríais a alguien hoy? Mira, sé muy bien que cuesta entender esto a tu edad, pero lo de esta noche permite que la gente libere todo el odio, la violencia y la hostilidad que llevan dentro. Métete ahí un momento. ¿Para qué? Tú métete. ¿Vas a rodar? Cinco metros, te haremos rodar. Lo hemos hecho. Si yo pudiera, lo haría. Tienes que conseguirlo. Eso es. Muy bien, vale. Y te prometo que te pararé. Yo te quiero. Vale, cinco palmos. Agarradme. Dígamelo. Lenny. ¿Por qué sigo rodando? ¡Socorro! ¡Eh! ¡Lio, cojadme! ¡Ay, no me cuesta! ¡Mi madre! ¡Lenny, no! ¡Socorro! ¡Se acabará! He aceptado un nuevo trabajo. Buah, ¿en serio? Sí. He sido reclutado por una agencia ultra secreta para infiltrarme y salvar al mundo. ¿Vas a ser espía? ¡Ya te digo, guapa! Gru vuelve a la carga con gadgets y armas y coches nuevos de todo. ¡Qué fuerte! ¿De verdad vas a salvar al mundo? Sí. Sí, señorita. ¡Boca! ¿Qué hacía tú?